Debe ser tan bueno el sistema médico cubano que Fidel se vino a buscar un médico al Gregorio Marañón, no vaya a ser que palmara, pero bueno, en cualquier caso... ¿Qué expresión más desagradable? No, claro, es que de verdad... Tienes una expresión tan desagradable, mira, tienes una expresión de falta de respeto y muy desagradable. Aunque la vean tan sonriente, Rocío Monasterio ha sido en los últimos días el látigo de los castristas en Madrid. Buenos días, Rocío. Buenos días, buenos días a todos y especialmente a los cubanos. A los cubanos que están por todo el mundo, ¿no? Cuéntanos un poquito de dónde vienes, pero vamos a darle al botón primero para darle la vuelta a la cámara, ¿no? Y nos cuentas de dónde vienes, quién eres, ¿no? Ya que ha sido tan viral, Rocío. Vamos aquí a darle al botón. Bueno, ¿quién es Rocío Monasterio? Rocío Monasterio es una española nacida en España, hija de cubano, con nacionalidad española y cubana, que sobre todo es una defensora de la libertad, allá donde haya que defenderla, y especialmente la libertad para Cuba. El primero que embarga bienes es fidel a los propios cubanos, les expropia. O sea, ¿qué me estás contando? Lo segundo, ya me contarás qué educación tienen los cubanos como un arquitecto y un ingeniero civil educado en Cuba. Lo único que quiere es trabajar de camarero en un hotel para poder tener propinas. En España no hemos sido justos con los cubanos. Hemos permitido un discurso en el que se alababa a Fidel Castro. Hemos permitido que los medios de comunicación hicieran grandes editoriales alabando la figura de un asesino, un torturador, un expoliador de los cubanos, y no por el bloqueo americano, un expropiador de los cubanos, y el que llevó a su pueblo, el gran patriota que llevó a su pueblo a la gran miseria. Así quería Fidel a los cubanos. Tanto les quería que les ahogó. Y por desgracia en España tenemos a muchos políticos, periodistas, particulares, que no han entendido esto, y que se han atrevido a ensalzar al comandante. ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! Cuando fuiste a la embajada en Madrid, te insultaron, ¿qué gritos oíste? Yo llegué a la embajada y además llegué con mis hijos, porque yo, igual que mi padre hizo conmigo, yo quiero contarles y explicarles desde que son pequeños la importancia que es defender la libertad, porque la libertad no se hereda, no es algo que disfrutas, que te viene, que ya no tienes que volver a pelear por ella. La libertad se defiende todos los días en pequeñas cosas. Y fui con mis hijos, iba de la mano con mis cuatro hijos, y pensaba que ahí iba a encontrar a otros cubanos celebrando este hito para ellos. Y lo que me encontré fue a muchos españoles convocados por determinados partidos políticos. Podemos. Podemos, comisiones obreras, para ensalzar la figura del comandante. Y yo, cuando vi eso, lo que me dediqué es a preguntar, oiga, pero usted es español, ¿conoce lo que pasó en Cuba? No sabían nada, simplemente estaban adoctrinados, eran víctimas del adoctrinamiento castrista, y en este caso el adoctrinamiento de la izquierda española. Y yo iba preguntando uno por uno, y lo que recibía eran insultos. Recibí insultos. ¿Qué te decían? ¿Gusana o...? De todo, gusana, mamarracha, de todo. O sea, no les importaba que delante estuvieran mis hijos. Pero, pensándolo bien, me alegre, porque dije, estos niños tienen que aprender lo que es la intolerancia. Y tienen que aprender cómo alguien puede ir con respeto, a preguntar, a interesarse, a intentar convencer, y otros te vienen a insultar, como es la izquierda totalitaria, la izquierda y la ideología adoctrinante, ¿no? Eso es lo que vi el otro día en la embajada. Y además, pues la policía me decía, oiga, váyase, que le van a linchar. Dije, no, no, yo de aquí no me muevo, de aquí no me muevo. No pienso retroceder ni un paso. Aquí me voy a quedar, me da igual que me insulten, me da igual que me increpen, me da igual que me escupan, me da igual. ¿Por qué? Porque los totalitarios vencen cuando los defensores de la libertad no son valientes. ¿Por qué los cubanos, en cuanto pueden, salen en balsa arriesgando la vida? Sí, claro, por una ley extraterritorial, por una ley norteamericana que está dejando muchas víctimas. Ha sido tan maravilloso, es tan maravilloso la garantía que les dan de alimentación, de educación y de sanidad. Mira lo que quieren los cubanos, los cubanos quieren salir arriesgando la vida. Fidel engaña a todos. Mi padre se reúne con Fidel cuando baja de Sierra Maestra. ¿Ah, sí? Sí, se reúne con él porque se reúne con toda la gente que estaba en el negocio del azúcar y el negocio de las telecomunicaciones. Y con todos sus generales, él dice que no es comunista, que no es comunista, pero todos sus generales sí. Y al poco tiempo se entrega al comunismo, ¿no? Porque lo que tenemos que entender es que Fidel lo único que quería era someter al pueblo. ¿Qué vio tu padre en Fidel? ¿Qué te dijo tu padre de ese encuentro? Mi padre desde el principio sabía que venía a acabar con Cuba. Y luchó todo lo posible. Y mataron a muchos amigos suyos. Y salvó a mucha gente en las embajadas. Hizo todo lo posible hasta que acabaron con su equipo casi completo. Y él tenía un tipo escondido en su casa que gateaba bajo las ventanas, que pensaba que era un perseguido por Castro. Y resultó que era un chivato de Castro. Y ahí descubrió quién era el que estaba dando el chivatazo y por qué cada día caía uno de los de su equipo. Y ese día pues tuvo que venir a España. Bueno, Rocío, te hemos cogido en exclusiva porque te vas a Miami en unas horas, ¿no? Me voy a Miami. Pensaba irme a Cuba, pero he pensado que eso no es buena idea. Entonces me voy a Miami. Ibas a ir a Cuba. ¿Y te dio algo de miedo por lo del vídeo que tuviste ahí? A mí no me da miedo. Me dio miedo por los que vienen conmigo. Que los que vienen conmigo, claro, no puedo hacerles esa faena. Porque en Cuba sigue habiendo represión y siguen encerrando a gente y siguen torturando a gente. Entonces yo voy a Miami a ver a mis compatriotas cubanos, a celebrar con ellos todo lo que tenemos que celebrar. Y hablar del futuro y hablar de cómo se puede construir en libertad.